Noticiero El Vigilante Presidente Bernardo Arevalo se pronuncia En conferencia de prensa, el presidente Arevalo lamentó que la fiscal Porras no asistiera a la reunión, en la que según dijo se tratarían temas de relevancia para el país y no se tocarían asuntos relacionados a procesos de investigación, por lo que ahora, amparados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal fue citada a la Junta de Ministros. La hemos invitado a iniciar una discusión sobre temas puntuales que está en el marco de las normas y de las formas como debe operar el gobierno de la República. Respecto a las reformas a la ley del MP para que el presidente de la República tenga la facultad de instituir a la fiscal, dijo que hay una iniciativa en el Congreso, pero les corresponde a los diputados definir el curso que se le va a dar a esa iniciativa. Noticiero El Vigilante Gracias. 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 Gracias.